Gracias compañeros en los estudios, el Evidente Teable como habla Televisión Digital en estos momentos nos encontramos en el sector de la Ribera Hernández, ponemos en estos momentos ya imágenes de dos personas, dos hombres que han sido capturados luego de estar cometiendo asaltos en diferentes unidades del transporte, en esta ocasión un taxi, se encuentra conmigo el comisario Molina para que nos brinde detalles porque hay un arma decomisada y estos hombres pues venían asaltando este taxi. Sí, efectivamente la central de comunicación nos dio la información de que dos individuos habían asaltado una unidad de transporte de la Ruta 2 ahí en el centro de la ciudad de San Pedro Sula, por lo que se le hartaron las fuerzas policiales y se le dio persecución al punto de darles captura acá en el sector Ribera Hernández, donde se le dio detención a los jóvenes Tony Alejandro Parrosales de 28 años y Erickson Roberto Bonilla de 19 años, a ambos se les decomisó varios celulares y también al momento de la intervención dejaron pues el arma aquí en el taxi, registro 1598, obviamente que también al conductor del taxi nosotros lo tenemos en calidad de retenido a efecto de investigarlo y verificar pues qué tipo de involucramiento tuvo o si no lo tuvo, en estos momentos estamos a la espera de las inspecciones oculares para que haga el peritaje correspondiente y remitirlo a la autoridad correspondiente. Es decir que estos dos jóvenes, además de haber asaltado esta unidad de taxi, me dice usted, ¿ya venían de estar también cometiendo estas fechorías en un bus de la Ruta 2? Bueno, si es que fue en la ruta, en el bus que habían asaltado y fue esa la información preliminar que se nos dio y pues afortunadamente con las cámaras se logró detectar el vehículo en que se transportaba y pues nosotros iniciamos lo que es la operación policial al punto de darle la captura correspondiente. Entonces al parecer ellos aquí solo se habían subido al taxi para poder huir y venir hasta acá al sector de la Ribera. Eso es lo que preliminamente manejamos y como les mencioné queremos verificar qué tipo de relación hay con el conductor y pues si hay responsabilidad o no. Bueno, muchas gracias, ya ya lo ha manifestado él, dos personas detenidas, pero de igual manera se encuentra ya también retenido para investigación el conductor de este taxi, ahí pues se puede apreciar el arma, hay unas llaves pero se ha decomisado también como lo han manifestado ya el comisario Molina, pues también varios celulares, el taxi con registro 1598, ya pues estos dos individuos estarán siendo puestos a la orden de los jugados correspondientes. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Mengíbar, vamos a regresar nuevamente con ustedes hasta los estudios.